Entramos al programa con análisis político. Vamos a ver qué opina de esta situación, de la imagen que tiene nuestro presidente, el analista político Carlos Fara, que coincidentemente hasta hace poco estuvo fuera del país, así que le vamos a preguntar cómo se lo ve a Javier Milei desde afuera, porque pareciera ser que nadie es profeta en su tierra, tiene una muy buena imagen fuera del país. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto hablar contigo, como siempre. ¿Cómo crees que se ve a Milei fuera del país? ¿Es un fenómeno difícil de interpretar también? Y bueno, es totalmente novedoso, ¿no? Bueno, un poco en la línea, más allá de las diferencias, digamos, un poco en la línea de lo que pasa por ahí con Bukele, o con Trump, o con Bolsonaro en el continente. Y después, bueno, para un país como Argentina, que hasta acá siempre había optado por figuras que estaban dentro del sistema político, ¿no? O sea, que venga un outsider es como novedoso. Y bueno, y además, digamos, todo el experimento que significa un presidente economista libertario en un país que tiene récord de inflación mundial. Pero la conferencia que él dio, por ejemplo, en Suiza, en enero, y la repercusión que tuvo eso y sus encuentros con Macron o los comentarios que fue levantando, pareciera ser que es un personaje tenido en cuenta y que sus opiniones son de alguna forma valoradas. Bueno, es un, a ver, primero, el hecho de que el presidente tiene un estilo, digamos, que sobresale, ¿no? Como lo vimos en la conferencia de Davos, sin duda. No es el montón. No, 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 claramente nunca pasa desapercibido. Segundo, porque, bueno, mucha gente se empieza a preguntar si realmente es la sumatoria de algunos de estos personajes con este estilo, cada uno, digamos, en su realidad nacional, no son también una, vamos a decir, un llamado a atención, ¿no? Al estatus quo de la política en diversos países. Y entonces, obviamente, el fenómeno particularmente interesa, de cuánto la sociedad, las sociedades se inclinan por estas ideas. Y, bueno, y por supuesto, digamos, el resultado que pueda tener, la incidencia que pueda tener un país como Argentina. Argentina está en el G20, está tratando de entrar a la OCDE, con un liderazgo como el de Milley. ¿Hay, significa, digamos, alguna modificación en el tablero geopolítico nacional? Bueno, todos esos detalles, digamos, efectivamente cuentan, ¿no? En el interés. Pero cuentan por lo positivo, es decir, ¿lo ven como datos positivos? Bueno, a ver, obviamente, digamos, el alineamiento occidental, sí. Pero después es un interrogante, porque, bueno, digamos, simplemente por el hecho de que el personaje que trata de implementar reformas grandes, eso tiene sus riesgos, y por el otro lado, también el hecho de, bueno, ¿qué pasaría si fracasa, no? Digo, si no le va bien. Eso, obviamente, Argentina, al ser una de las cuatro economías más grandes de Latinoamérica, puede tener una incidencia, como pasó en el 2001. Bueno, todos esos detalles, digamos, que son interrogantes puestos sobre la mesa, ¿no? En el mundo internacional. Y para el análisis político, o sea, ustedes que como empresa y como estudiosos ya cumplen 33 años de actividad, y felicitaciones por eso, ¿es un personaje que se puede analizar con las categorías habituales? ¿Hay que crear otras? Bueno, a ver, primero está claro que hay que, que hay parámetros que son claramente distintos, no todos, pero varios sí, creo que aplicarle, digamos, las reglas de la política tradicional no tiene sentido. Un poco, digamos, ya uno va asimilando determinadas, yo te diría, criterios distintos, en la medida en que se van sucediendo estos hechos, el éxito de Bukele, el paso de Bolsonaro por la presidencia, el paso de Trump, son, digamos, te van dando como pautas de cómo puede eventualmente reaccionar la sociedad, cómo puede procesar la sociedad frente a este tipo de situaciones. Definitivamente hay que revisar los esquemas de análisis, las teorías, sin lugar a dudas, cuánto, digamos, de lo que no se le toleraba a otro tipo de presidente con otro estilo, si se le tolera a mi ley, sencillamente porque es de otra matriz, porque es de otro origen, todo esto efectivamente cuenta y nos desafía, como analistas, a no caer, digamos, en la rutina intelectual como si mi ley fuera un político más. Carlos, ¿y cuánto de todo esto que vos decís que desafía puede ser tolerado por la clase media, que en principio mi ley había dicho que el ajuste iba a ir sobre la casta y sobre la política, y resulta que está impactando muy fuertemente sobre la clase media? ¿Qué tolerancia, qué nivel de espera puede llegar a tener un argentino al que le llegan las facturas de servicios públicos este mes con un aumento, la verdad, muy cuantioso? Totalmente. Mira, primero, yo soy de los que piensan que, digamos, que esto todavía tiene, todo este tema del ajuste, digamos, y los impactos, tiene un trecho largo, ¿no? Porque además, no solamente que las tarifas ahora pegan un golpe fuerte, sino que además se empiezan a actualizar en función de la inflación. Entonces, bueno, esa es una noticia, digamos, negativa todos los meses, sino que acá llegas, se frena y después te empiezas a acomodar. Eso en primer lugar. Entonces, digo, esto va a tener para un tiempo, ¿no? Segundo, a favor de mi ley con el hecho de que la crisis es mucho más grave que en 2015, cuando la tomó, cuando asumió Macri, y por lo tanto me parece que también la tolerancia a la sociedad es otra, ¿no? Digamos, estás mucho más dispuesto a ir a la sala de cirugía si la situación es más grave, ¿no? Cosa que en el 2015 la situación era objetivamente menos grave, más allá después de las decisiones que tomó el propio Macri. Entonces, eso, el hecho de que nosotros lo hemos charlado en alguna oportunidad el año pasado, la gran mayoría de la gente, independientemente de quien haya votado, coincidía en que la crisis es grande, que las medidas iban a ser duras y que esto iba a llevar, digamos, mucho tiempo en ser resuelto. Con lo cual eso le da un cierto amortiguador. Ahora, todo eso se termina el día que se termina la plata en el bolsillo, ¿no? Digo, no, esto no es eterno. La mayoría de la gente no tiene suficiente dinero en el colchón como para poder financiarse. Entonces, bueno, me parece que, a diferencia de otras situaciones, veremos a qué ritmo baja la inflación, pero simplemente para recordar que dos, tres experiencias, digamos, exitosas, el principio del plan austral, la convertibilidad, el ordenamiento que hizo Dualde con Lavagna y después el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, fueron bajas de inflación con una expectativa muy positiva y hubo un boom de consumo. Si la hiperversación se instala, vos tendrías baja de inflación, pero no tendrías boom de consumo, ¿no? Con lo cual, con toda la larga, toda la cadena social productiva termina pagando los platos fondos. Bien, bien, bien. ¿Y cómo ves? Ayer se mandó un anteproyecto de ley bases al Congreso, donde se achicó bastante la propuesta respecto del primer intento. ¿Cómo ves que en el Congreso funcione esto? ¿Crees que ya está arreglado, que no cometen el mismo error de desembarcar sin salvavidas? Bueno, primero, te diría que todo este proceso, bueno, de la mano de mi ley, es también nuevo, ¿no? En el sentido de que va a tener una serie de circunstancias, digamos, seguramente un poco distintas. Me parece que toda esta situación, digamos, a favor de mi ley, está el hecho de que no hay opciones políticas, ¿no? No hay liderazgos opositores fuertes, ¿no? Los que hay, el de Cristina, el de Macri, son liderazgos desgastados, ¿no? Además, bueno, Unión por la Patria partió en la elección nacional, juntos por el cambio se deshizo. Eso, digamos, de alguna manera también te genera una especie de amortiguador a favor de mi ley, porque lo que implica es que hay una parte de la sociedad que dice, bueno, si no hay alternativas, bueno, démosle tiempo, digamos, a mi ley para ver cómo puede, aún equivocándose y teniendo que, digamos, alguna crisis de por medio, cómo efectivamente se puede rearmar para poder equilibrar la situación, ¿no? Entonces, ¿vos creés que en esta instancia la ley bases puede caminar? Yo creo que sí, me parece que el gobierno, después del golpe de la ley Omnibus, me parece que recapacitó un poco. Corrició. Claro, se sentó a hablar con los actores que necesitaba, fragmentó la ley, ¿no? Le bajó el tamaño y las expectativas también, entonces eso le puede permitir ir como avanzando en algunos temas particulares, no todos a la misma velocidad, pero, digamos, implicando una, bueno, una mayor posibilidad, digamos, de avanzar legislativamente, que sin reformas por ley, digamos, por mucho decreto de necesidad de urgencia, hay cosas que no se pueden avanzar. No, no, y que no dan la seguridad jurídica necesaria como para promover el empleo y que vengan inversiones, ¿no? En tal sentido. Exactamente, tal cual vos lo describís. Muchísimas gracias, Carlos Fara, por haber participado en nuestro programa y habernos acercado a tus puntos de vista. Un placer como siempre. Chao, hasta la próxima.